A él, a él, a él, a él, venga, 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 aca ya no él, dice que no, ah, no, 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 este precio es buenísimo, venga, eso, eso, eso no es nada, eso, aquí se va a ganar, papi, un premio para ir a comprar la joyería, Santo Domingo, papá, usted se va a ir al de compras, ¿verdad? Va al de compras, y necesita otro caballero, ven papi, no quiere que te compras, ¿Ustedes no quieren ir de compras? ¿Alguien? ¿Alguien por acá? ¿Un caballero? ¿Ustedes? ¿Mi amigo? ¿Ustedes no quieren ir de compras? A ver, muchachas, que este, ya le he aconsejado que es esta mesa. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es los dos? ¿Para que quiera los dos? ¿Ah? ¿Va a llegar tarde y alguien le va a pegar una? ¿Vamos, va? ¿No? Ya, de vergüenza. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?